Hoy tengo una bandejita de 250 gramos de hongos ostras, algunos le conocen como setas, y quiero hacer una pasta bastante fácil con un poco de queso azul y espinacas. Al final le voy a agregar unas nueces. Pues bueno, la voy a romper así con las manos, bastante grande, no la quiero demasiado pequeñitas. Y cuando termine le agrego una cucharada de harina común. Vamos a calentar un buen pedazo de mantequilla hasta que se derrita por completo. Mientras se va derritiendo voy a cortar mitad de una cebolla roja, bastante pequeñita. Quiero que sea fine fine para poder cocinarse rápido ahora en la mantequilla. La vamos a dejar ahí unos 5, 6, 7 minutos a fuego medio. Le doy un poco de sabor, le pongo pimienta molida y un toque de ajo en polvo. No le voy a poner sal porque luego el queso azul será bastante fuerte, entonces quiero esperar a ver cómo será después el sabor. Pasado esos 6, 7 minutos como ves el color ha cambiado, se pone un poco más amarillo. Y ya le voy a poner 150 gramos de queso azul. En trozos grandes, no es necesario picarlo tan finito, eso se va a derretir. Ahora lo voy a cocinar un par de minutos y ya le agrego los hongos. Los hongos tienen la harina, lo que va a hacer que nuestra salsa va a ser súper cremosa. Cocino 4 o 5 minutos, todavía a fuego medio. Y pasado ese tiempo le agrego un vaso y medio de caldo. Yo tenía un caldo que me había sobrado porque había cocinado ahí unas verduras. Pues puedes usar uno de carne si lo tienes, puedes usar uno de esas pastillas ya hechas, pues lo que quieras. Si no tienes nada, hasta el agua te sirve. En sí, ya ahora tenemos una súper salsa que va a estar cremosa en unos 10-15 minutos. Pero yo quiero llevarla al nivel siguiente. Entonces le voy a poner 200 mililitros de nata para cocinar. Esa ligera, esos frasquecitos que ya vienen en dosis. Ahora, otra vez le doy una buena mezclada. Y pongo una tapa. Voy a cocinar alrededor de unos 15 minutos a fuego mínimo. El resultado después de 15 minutos es esto. Como ves, ya se ha espesado bastante nuestra salsa. Se ha cocinado bien todo, la cebolla y los hongos. Y ya lo puedo poner hacia un costado. Vamos ahora a calentar agua. Vamos a cocinar ahí la pasta. Le ponemos un poco de sal. Y adentro, unos 10-12 minutos, dependiendo de lo que vas a preparar, hasta que se cocine por completo. Esos son unos de mis favoritos, son led pennies. Para mí es simplemente uno de los mejores. Se rellenan los huequitos con la salsa, que en este caso va a ser muchísimo. Y le queda perfecto. Vamos a probar ahora cómo está nuestra salsa. Le podemos agregar un poco de pimienta y sal, si es que le hace falta. Y ahí, dos manojos de espinajas crudas. El calor que sigue teniendo la salsa va a hacer que se ablanden y que se cocinen. Ahora, una vez que se haya terminado la pasta, vamos a poner la salsa en el fuego. Y vamos a empezar a calentar de vuelta. Pasado un par de minutos a fuego medio, ya estará bastante caliente y ya le puedo poner la pasta, para darle ahí un saltado, para mezclar bien todos los sabores. Un buen consejo que quiero darte es siempre guardar un poco del agua de cocción de la pasta. Porque quizás, en ese caso, la pasta está bastante cremosa y bastante jugosa y no es necesario. Pero en otras ocasiones, te puede ayudar muchísimo tener uno líquido. Y obvio, la pasta, el agua de la pasta de cocción tiene más sabor. Pues después de haber saltado un par de minutos, se empieza a espesar aún más la salsa. Le voy a poner ahí un puñado de nueces y la pasta ya está lista.